¡Jajaja! Hoy es un gran día, porque es tú de años. Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para ti. ¡Alirio! ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Alirio! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¡Alirio! ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que tú seas feliz! ¡Que lo vuelva a cumplir! ¡Que nos diga tu viejo! ¡Hasta el año que es mí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!